Bueno, estoy en Gano Excel porque soy parte de, estoy orgullosa de estar aquí en esta compañía que me ha abierto sus brazos y por supuesto las puertas. Aquí tuve el privilegio de hacer el año pasado, el 16 de diciembre del 2011, un evento precioso que yo hago año con año que se llama el Juguetón de Carmen Jara y fue espectacular, esto fue un evento de sueño y la verdad ellos quedaron muy contentos me apoyaron y quieren seguir haciéndolo el evento, se quedaron muy emocionados de ver como la gente me apoya y de ver la manera como hacemos los eventos y pues es muy padre, también tenemos opciones de hacer eventos con ellos en sus presentaciones del café y a mí me encanta estar aquí porque me gusta el café de Gano Excel, yo creo que en la vida no hay que hacer solamente las cosas por negocio, yo creo que te tienen que gustar, si tú representas una compañía o representas una marca, de alguna manera tienes que estar convencido de lo que estás representando. Y este es uno de los culpables porque estamos aquí en Gano Excel, él es un chico súper emprendedor, un muchacho que me tiene muy impactada, que me tiene pues emocionada y que sé que con todo el éxito que él tiene de ventas, pues yo también, dicen que hay que juntarse con gente exitosa para que se le pegue algo a uno, ¿no? Sí, sí, no, sí, es más, por eso me junto yo con ella. Háblanos fuerte, háblanos fuerte para que te oigan aquí. Ah, ok, aquí está mi chico. Aquí está. No, por eso me junto yo con ella porque es súper exitosa y eso es muy importante juntarse con gente súper exitosa, gente que sabe realmente cómo manejar grupos inmensos y yo sé que Carmen está muy acostumbrada a tener a mucha gente que la sigue, mucha gente como fans, mucha gente como admiradores, pero más que todo mucha gente que la ve a ella como un ejemplo en la comunidad y la verdad es que eso es lo que se requiere en la vida en veces para ser triunfante, no tanto el ser reconocido, más bien el ser reconocido como alguien que le ayuda a los demás a que triunfen en la vida y por eso estamos con Carmen Jara. Ay, gracias, chócala pues. Ah, ha, 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 ha.